¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el fin hay que luchar Oye, hasta el fin hay que luchar Y no darse por vencido Si tú quieres realizar Tus sueños, mira, te digo Hasta el fin hay que luchar Hasta el fin hay que luchar Y no darse por vencido ¡Sabor! 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 Al pasar el tiempo Te juro realicé ¡Sabor! 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 No hay tiempo para lamentar Si quieres realizar Tus sueños Ponle mucho empeño Y así lo lograrás Seguimos como el león Siempre pa'lante Nunca pa' atrás, mi hermano Siempre pa'lante Como el león y el elefante No dejes que nadie te aguante Tremendo mensaje, Ángel Santos ¡Gracias!